Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar el daño que me has hecho Quisiera repetir este pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Yo he sido en tu vida solo tu deseo Que después que te diviertes lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te dejé sola Para colmo de mis males solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente me curaba Que no me convenías Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me extrañaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te rellaste de mí Y ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importaba Pues no te importó hacerme sufrir Y todas mienten carnal Así es compadre Y puro beso oficial Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Yo he sido en tu vida solo tu deseo Que después que te diviertes lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te dejé sola Para colmo de mis males solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente me curaba que no me convenías Que tú no eras buena Y yo que no creía Pero a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te rellaste de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó hacerme sufrir Tienes corazón de piedra